Hola hola mis amigas y mis amigos hoy les traigo unas pechugas empanizadas y bueno miren aquí tengo estas que di que milanesas que me vendieron en la tienda pues donde yo radico y pues en realidad aquí no se consigue ese corte delgadito bueno ustedes ya saben tipo milanesa entonces lo que voy a estar haciendo es que las voy a cortar bueno yo tengo cuatro pedazos grandes como este que están mirando en pantalla y cada pedazo lo voy a cortar en tres pedazos también le voy a quitar la poca grasita que tiene en realidad pues ni siquiera tiene nada que ver ya que pues las vamos a estar sumergiendo estas milanesas pues en mucho aceite y bueno después lo que voy a hacer es que las voy a estar machucando con un utensilio especial que tengo pues para machucar pues la carne la carne que está gruesa como estas que está bien gruesa y miren yo aquí ya tengo de este plástico que se usa pues para la comida y lo que voy a hacer es que voy a poner pues la milanesa adentro del plástico y voy a empezar a usar este utensilio es muy certero y pues me ayuda a pues hacer más delgadita cualquier carne pues que yo la quiera como puedes cocinar como en este caso como milanesa y miren la voy a estar apachurrando dándole golpecitos suavemente para que no se vaya a romper la milanesa y miren bueno así es que quedó y otra cosa que no me di cuenta que pues cada vez que daba esos golpecitos mi cámara se movía ahora lo que voy a hacer es como un tipo marinado para que pues este marinen estas milanesas y miren aquí tengo un cuarto de taza de leche evaporada y estoy usando la carnation y voy a estar usando también un huevo voy a estar usando sal poca sal no vaya a poner bastante sal porque vamos a estar usando más adelante un poco más de otra cosa salada y bueno vamos a estar usando también pimienta al gusto y bueno ya una vez esto vamos a revolver muy bien esto que quede muy pero muy bien revuelto y bueno ya una vez bien revueltito pues todo esto vamos a agregar bueno yo en mi caso voy a estar usando cuatro ajos grandes échale todo ese ajo porque el ajo le da mucho sabor a este tipo pues de comidas es muy importante y como miro estoy usando cuatro ajos súper grandes y también pues estoy usando este utensilio porque pues no tengo el otro apachurrador entonces si usted no tiene ni este utensilio o el otro apachurrador entonces pues corte lo más pequeñito pues que usted lo pueda cortar y bueno una vez ya bien cortadito el ajo y agregado pues a esta mezcla vamos a revolver muy bien y ya una vez bien revuelta pues vamos a empezar a agregar pues los pedazos de que disque milanesas bueno si son en realidad milanesas solamente que están estas pues más gruesas de lo normal entonces pues vamos a tratar de que todos los pedazos de milanesas queden bien penetradas bien bañaditas pues de esta mezcla y pues las vamos a estar revolviendo muy bien pues para que queden muy bien bañaditas en la mezcla y bueno ya por último vamos a ponerle pues bastantito plástico para dejarlas marinar por lo menos unas 4 horas yo en mi caso las dejé pues en el refrigerador bien tapaditas 6 horas en mi refrigerador para que agarre todo este sabor miren aquí tengo adobo goya este es el otro condimento que les dije que iba a usar que pues estaba también salado y aquí lo estoy agregando a una taza de harina de esta de todo uso y bueno también voy a estar agregando de este curry está bien rico déjenme le digo que se lleva muy bien pues con el pollo salen muy ricas las milanesas con este condimento y bueno voy a estar agregando una cucharada y media sopera de esta voy a estar agregando también polvo de cebolla de polvo a cebolla solamente una media cucharada y bueno también voy a estar usando chile powder y también voy a estar usando más o menos bueno porque yo ya sé las medidas y le voy a decir a usted bueno pues que agregue media cucharada sopera de este chile powder y bueno ya una vez esto pues agregado hay que revolver muy bien pues con una cuchara o un tenedor y otra cosa que vamos a estar usando pues este es pan rallado que es pues para darle el crunchy es para darle el crujiente pues a nuestras milanesas y miren aquí ya pasaron esas 6 horas que pues les había dicho y ya quite el pues plástico y estoy usando estoy agregando pues más leche aproximadamente una taza más de leche pues entera ya que voy a estar pues empanizando estas milanesas primero las voy a meter en la harina y después pues en el pan rallado entonces pues voy a necesitar más leche y miren no se asombren esas amiguis que me ponen comentarios sobre las uñas cuando las traigo pues pintadas y yo cocinando y pues en realidad no puedo ponerme guantes de hule porque se me hace un poco más difícil se me pega la harina peor en los guantes entonces mi amiga pues no sea sangroncita y no se haga que bien que se la come todita y miren aquí pues ya las enhariné por decirlo así entonces ahora lo que voy a hacer es que las voy a meter a sumergir en la mezcla y las voy pues ahora sí que a poner en el pan rallado y bueno eso sí mis amiguis con las manos bien lavaditas y no pasa nada y miren aquí tengo un sartén bastante pues amplio y voy a poner voy a agregar bastantito aceite si mi amiguis hay que agregar bastantito aceite pues para que estas milanesas se cosan bien de adentro y bueno ya una vez caliente el aceite pues vamos a poner las milanesas es muy fácil de hacer en realidad se tardan aproximadamente de 15 a 18 minutos y eso sí hay que tener la llama de la estufa a media baja porque si usted la tiene muy alta lo que pasa es que se le va a dorar rápido el empanizado y de adentro pues la pechuga no la pechuga de pollo pues no va a quedar pues cocidita de adentro así es que tenga mucho cuidado mi amiguis o a ese amigo también glotón que le gusta cocinar porque pues ya sea que está solito que no tiene esposa o que simplemente cocina para la familia hay que tener la llama de la estufa media baja y bueno yo le di aproximadamente como unas dos vueltas por cada lado porque las dejé como unos 4 minutos entonces 4 minutos y así hay que pues estarlas revisando pues para que no se nos vaya a quemar el empanizado y miren aquí ya pues yo estoy dando vuelta a mis milanesas y otra cosa también que les quiero agradecer pues a toda la gente que se está suscribiendo y si por cualquier motivo o razón llegaste pues a este canal por favor te invito a que te suscribas y pues aquí estoy yo media loquita pero bueno también te digo que pues estas recetas que yo hago te van a gustar porque a mí me gustan entonces pues yo sé que a ti te van a encantar tan 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 y miren qué ricas que quedaron estas milanesas aquí yo acompañando con un elotito con quesito y también con lechuguita tomate y cebolla y bueno esta fue la receta de hoy mis amiguis y mis amigos te invito a que me regales un like a que te suscribas y que por favor comentes entonces pues esté feliz y hasta la próxima me 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 ¡Gracias!